Bien amigos, ahora que estamos aquí con la fiebre de Zelda, hemos encontrado esta figurita de Link de la marca Figma a 4.640 yenes, que son como unos 40 dolarillos, que les parece, pero tiene un montón de cosas que no puedo entender, pero que le faltan algunas piezas, no sé qué cosa le faltará chicos, pero 4.600 yenes me parece un buen precio para esta figura de Link, que dicen mis queridos Tomodachi, que está con su sellito de Nintendo. Bueno mis queridos Tomodachi, ya estamos aquí en los estudios centrales del Tío Japangui para hacer la revisión de esta figura, que es la figura de Figma de Rinku, en japonés es Rinku, y nos costó 4.640 yenes en el Ami Ami, 4.640 serían pues unos 38 o 37 dólares tal vez, al cambio, al día de hoy. Y como ven pues es una figura de la zona chatarra, se podría decir, porque tiene muchas indicaciones que le faltan piezas, que algunas cosas están sueltas, y bueno no sé si valga la pena 4.640 yenes. Comprar una figura sí, pero ustedes saben que de esto se trata estos videitos, ir probando nuestra suerte, ver cómo nos va con algunas figuras de esta zona tan popular, y que ustedes tanto quieren, que es la zona chatarra, la zona yanku. Vamos a ver si la suerte nos acompaña el día de hoy, será rapidito nomás el unboxing. Mientras les voy comentando que estos días el tema de Zelda está muy popular, justo acabamos de comprar una consolita de aquí, de la Nintendo Switch, de Tear of Kingdoms, que está muy bonita, la verdad es que me ha gustado mucho, se ve muy bien, y esta se está yendo para Ecuador, tenemos un par más que también se están yendo pronto, por si acaso, si quieren ver cositas, pásense por la página del Tío Japan Geek, donde estamos subiendo siempre diario cositas para ustedes. Bueno, seguimos entonces con Link de la marca Figma Max Factory, y esta, bueno, este tiene el atuendo del juego de Skyward Sword de la Wii, que salió en el 2011, cuando era más chavalín, cuando era más jovencito, jugaba el Zelda, pero el Zelda de la Nintendo 64. Esta era la que yo jugué en, creo que jugué dos partidas y ya está, no jugué más, pero sí me llamó mucho la atención, y acá tenemos a nuestro gran Link, el popular personaje, el protagonista de este juego tan legendario, ¿no? Por eso se llama la leyenda de Zelda, miren chicos, aquí están sus efectos de poder, la funda de la espada maestra, la espada del cielo, creo que en algunos lugares le decían, o la espada maestra, no lo sé, pero bueno, aquí está nuestra figurita, vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el problema, por qué nos la están vendiendo a este precio. Vamos a ver si tenemos suerte como Dachis. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan que puede estar mal? No lo he leído, la he sacado así nomás, hay cositas que no entiendo, obviamente hay caracteres japoneses que no logro entender, sobre todo si están escritos a mano, madre mía, no puedo entender absolutamente nada. Pero aquí está nuestra figurita de Link, ahora, esta figura tampoco es nueva, esta ya creo que es del 2018, si no me equivoco, y acá tenemos a el protagonista del juego, la leyenda de Zelda, miren chicos, qué bonita está, qué bonita está. Vamos a sacar aquí, tiene, como les digo, el atuendo del juego, de la Wii, del 2011. Entonces, pues vamos a ver, por ahora veo que las articulaciones de los hombros está bien, de los brazos también, de los antebrazos también, las manos también, entonces yo creo que no, al parecer no hay ningún problema aquí, el otro bracito, el brazo izquierdo, el brazo derecho, se mueve sin ningún problema, a ver, la cabecita, la cabecita sí se mueve bien también, para arriba, para abajo, perfecto, hasta ahora nada, las piernas, que normalmente las rodillas y los codos son lo que más queda suelto, a ver, pues no, me parece que está bastante bien, no le veo ningún problema, a ver aquí, también, se nota que está bastante fijo, no está suelto para nada, no, y esto está bonito, está muy bonito, no sé por qué está así de oferta, ahora no sé cuál es el precio original, o cuánto se puede conseguir en las tiendas chicos, a ver, déjenme saber cuánto cuesta en sus países, este muñequito de Zelda, de la marca Figma, la 153, vamos a poner aquí por ahora, y vamos a revisar todo lo que tiene, miren, viene con su base, accesorios para la base, esto qué cosa es, ah, miren, esta es una bolsita, no sé, no sé para qué es, bueno, esta es una figura de segunda mano, obviamente, acá vienen con sus instrucciones, a lo mejor le faltará algo, pues yo veo que, me parece que está todo completo, miren, miren amigos, aquí están sus manos, las manos están completas, veo que tienen la base ahí, no la vamos a sacar ahora, pero se les voy a enseñar, para que puedan ver, a lo mejor alguno se anima a comprar esta figurita, hasta ahora me está gustando bastante, y tenemos aquí su manual de instrucciones, que en japonés sería Tori Atsukai Shomei Sho, Setsumei Sho, perdón, y tenemos las instrucciones de cómo se añade el casco, cómo se coloca el casco, el casco, digo, el escudo, perdón, no lo juego, miren amigos, aquí está la espadita, miren chicos, está muy bien hecha, bueno, para el tamaño también, creo que los detalles están correctos, y tenemos el escudo, el clásico escudo, vamos a sacar, vamos a usar la espada para sacar el escudo, a ver si sale, ahí está, salió en la primera, miren chicos, aquí tenemos, el escudo de Zelda, de Link, está muy bien, está muy bonito, me gustan mucho los colores, el detalle de la pintura está bien, no le veo nada malo, vamos a poner por aquí, tenemos otro rostro adicional, viene con dos rostros, entonces esta figurita de Max Factory y Figma, aquí la tenemos, y tenemos un cabellito más adicional, como accesorio de esta figura, sí, está muy bonito, yo no le veo absolutamente, hasta ahora no le veo nada malo, no sé por qué, pero bueno, vamos a tener aquí, la funda, la funda de la espada, para los que no conozcan esta línea, uy, acá está manchadito, ¿no? ¿Ves o no? Seguramente por eso le estaban rematando, aquí está como que manchadito, no me sorprendería, porque aquí los japoneses, está un pelín sucio, ya está ya, chatarra esa, a la basura, miren estos efectos que hay aquí, está muy bien, yo creo que hasta ahora, me está gustando mucho, vamos a colocarle, en la parte de atrás, la funda, creo que solamente lo vamos a colocar esto así, para colocar el escudo, se ve bastante bien por ahora, y le vamos a colocar el escudito, vamos a tener que quitarle, ah no, miren, ya estaba con la manita puesta, para el escudo, normalmente hay que quitarle esto, porque viene con el puño cerrado, originalmente, entonces ahora, lo que vamos a hacer, es quitarle, esta partecita de aquí, como la correa del escudo, dice que hay que quitarlo, vamos a ponerlo así, para colocarlo, a ver, yo me imagino que, no debería haber ningún problema, esperemos, miren, esto está, esto está interesante, donde se agarra el escudo, se puede abrir, cosa que, se coloca así nomás, sin necesidad de hacer nada raro, porque yo lo quería ya meter a la fuerza, la prépola estaba, aplastando la mano del pobre Link, que sea, entra coche, que no tengo tiempo, entra, que se acaba el, el video, y ahí está, perfecto, y ahí queda así, miren bien, ahí ya queda muy bien, queda perfecto, y lo cerramos, cerramos la corredita aquí, miren amigos, aquí está ya, miren cómo quedó, quedó bastante bien, muy bien hecho, muy buena calidad, hasta ahora, nada de peros, ya tenemos a Link ya con el escudo, y ahora nos falta colocarle, la espadita, para que quede perfecto, y la espada, igual, tiene el mismo procedimiento, se quita esta parte de aquí, aquí está, la cabecita, para colocar, para colocarlo en la mano, sin ningún problema, miren, como da, oye, esto está espectacular, yo no, no le veo absolutamente nada, que esté roto o algo, no lo sea, y ya está, ahí está, nuestro Link, con su espada, y todo, y esto de aquí, va en la espada, esto viene acá, por lo que he estado viendo, las instrucciones, esto en principio es así, que loco, viene con su, que les parece, mis queridos tomodachis, aquí está, ya nuestro Link, de la leyenda de Zelda, una figura muy bonita, me gustó mucho, 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 yo no sé por qué, estaba ahí, en la zona chatarrita, me parece muy raro, porque está, en excelentes condiciones, que les ha parecido, el unboxing, de esta figurita, de la zona young, de la zona chatarra, Link, de la marca Figma, Max Factory, que es una figura, muy bonita, no lo he encontrado, no lo he encontrado, nada malo, yo creo que lo ponen así, nomás de, de pereza, ya lo ponen todo como chatarra, y lo dejan, en el mostrador, para que se lo lleven, espero que les haya gustado, este videito, y si quieren ver más, de figuras de videojuegos, déjenme saber, en los comentarios, ahora sí, nos despedimos, no se olviden de reventar, el botoncito de like, suscribirse, al canal del tío Japangui, pasarse por la página, animejapangui.com, y nos vemos pronto, sayonara.